El gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, Jacobo Matus Díaz, reiteró que se está trabajando intensamente para restablecer, de ser posible esta semana, el suministro de agua desde la bocatoma de Quebrada la Onda. Siempre desde el primer día ha habido maquinaria, ustedes están viendo que hay unas volquetas que vienen con unas piedras, esas piedras se sacan de la montaña para venir a hacer el enrocado que ustedes están viendo, esto es un trabajo grande de ingeniería. Se está removiendo abundante cantidad de material de arrastre. Ahora ven más personal humano porque hay labores que tiene que hacerlo la gente, ya es una combinación de máquina y fuerza bruta, mientras tanto esos tubos que pesan 4.000 kilos cada uno no los mueve sino una máquina. El gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado sostuvo que el personal que está trabajando en la zona es mano de obra e ingeniería de la región.